¿Qué tal equipo? ¿Cómo están? Bienvenidos al segmento de PH, Asesoría Empresarial y Educativa, en el cual vamos a tratar de temas sobre el desarrollo, en este caso, de negocios. Miren a quién tengo acá, alguien parte de la familia de PH, él es Bongo, es mi hijo, mi primer hijo canino, llamémosle así. Hola Bongo, saludar a los demás allá. Ay, ¿quieres hablar en el micrófono? ¿Ah? ¿Un besito? Que vas con papá, con cuidado. Eso. Por ahí estaba, así pasamos en la familia PH, llenos del corazón, de pelitos, de amor también. Bueno, vamos a comenzar con este tema. Estamos segmentando los temas en cuanto al desarrollo personal, el desarrollo profesional, el desarrollo para sus negocios, para sus emprendimientos, pero en este caso importante vamos a tratar un tema muy especial respecto a los tipos de clientes, porque es importante que usted conozca los tipos de clientes. En primer lugar, para que usted pueda definir su estrategia de venta. Su estrategia de venta debe de ser tan primordial que debe de estudiar y analizar conceptualmente, estratégicamente, psicológicamente y segmentar también su cliente. Pero lo vamos a hacer de una manera que sea un poco más comprensible, no solamente la parte conceptual, teórica, textual, sino que también la parte emocional y algún ejemplo para que usted pueda comprender a fondo cómo se debe de tratar al cliente. Veamos entonces cuál va a ser la estrategia. Para esta diversificación de tipos de clientes vamos a identificar lo primero, el comportamiento y la actitud. ¿Cómo llega ese cliente a la tienda? Y lo vamos a hacer pues de diferente forma. Esta es la primera entrega. El segundo sábado, es decir, el otro sábado, vamos a presentar porque es un poquitito complejo el tema y para que lo comprendamos de la mejor manera. Entonces veamos. De repente llega un cliente con las siguientes características. Busca algo innovador, novedoso, que esté a la moda. Ya sea un producto o en servicio. Este tipo de cliente se llama cliente innovador. Por ejemplo, tenemos este artículo. Llega el cliente y dice, mira, yo quiero un dispositivo que me marque la hora, que me diga la fecha, que me diga la temperatura, del clima, que me diga la altitud. Necesito que pueda contestar llamadas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el cliente comienza con este sentido muy innovador, la estrategia de venta que se debe de aplicar en este caso es dar explicaciones visuales, resaltar el aspecto innovador del producto o del servicio, mencionar los atributos respecto a los servicios similares a la competencia, es decir, hacer la comparación de por qué me tiene que comprar a mí y no a la competencia. Utilizar palabras que despierten ese ingenio y esa imaginación en el cliente y usar ejemplos en casos prácticos. ¿Cómo? A este artículo le gusta. Este artículo, este reloj, es de los mejores que tenemos en alta gama. Tenemos gama media, gama baja, gama alta. Y este artículo es muy funcional, ya que lo que usted busca, inclusive además, tiene el control de temperatura, tiene orientación con brújula, le mide los puntos, tiene los puntos cardinales, inclusive este mide distancias, le contesta las llamadas, usted puede contestar inclusive mensajes. Nosotros lo tenemos en este valor, en otras tiendas está en otro valor, sin embargo, nosotros le damos tanto tiempo de garantía. Le voy a mostrar los que tenemos acá. Acá están los comentarios de nuestros clientes. Ya llevamos tres meses con este producto acá en tienda. Ha sido de los más vendidos. Así, esa estrategia es la que debemos de aplicar. Creo que por ahí vamos entendiendo. Luego, está el otro tipo de cliente. Este cliente si llega con las siguientes características, vamos a definir cuál es. El cliente que llega muy competitivo, muy decidido, prefiere evaluar opciones de manera muy personal y usualmente tiene la iniciativa propia por conocer el producto o el servicio. Este tipo de cliente es un cliente decidido. ¿Cómo vamos a atender a ese cliente? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de venta? Bueno, primer paso. Continuamos con el reloj. Llega el cliente bien decidido. Este quiero. No, no, no. El negro no, no, no. El blanco quiero. El color blanco. Muéstrame por favor el color blanco. El que tiene dos cintas. Que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, seis, catorce, quince. Que tiene 16 orificios para que me quede por favor en mi muñeca. Que mida tantos centímetros. Ok. ¿Cuál es la estrategia que debe aplicar el vendedor? No mentir nunca. Usualmente ese cliente ya investigó previamente. Brindar información muy amplia. Comenzar por enumerar los atributos del producto, su utilidad y después mencionar también los contras porque ese cliente ya está informado. Y mencionar también los beneficios económicos. En ese caso, el cliente decidido es porque sabe lo que quiere. Por lo tanto, viene usted y le dice Veo que ya usted trae definido el artículo que desea comprar. Esa es una muy buena opción. Déjeme comentarle que el producto que usted está seleccionando le va a ser demasiado útil. Sí, sí, sí. Le va a decir al cliente. Ya, ya, ya lo identifique. Ya lo investigué. Este artículo en este momento lo tenemos en este valor en comparación a otros, pero ya que usted lleva este artículo, pues lo felicito por su compra. Ha hecho una muy buena elección. ¿Sí? Fácil y sencillo. Luego, está el otro tipo de cliente. Si llega este cliente a la tienda con ese comportamiento, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a llamar su atención porque este cliente le apuesta a la comodidad. Es un cliente que tiene una comunicación muy abierta. Es un cliente que... que él mismo da su seguimiento. Este tipo de cliente es un cliente relajado. Vamos a ver cuáles son las estrategias que se deben de utilizar con este tipo de clientes. Cuando el cliente llega relajado, es sencillo porque llega tranquilo. Como decimos, hola, ¿qué tal? Sí, acá vengo. Fíjese que ando buscando un reloj que pues tenga marcado... lo quiero numericos, los números, no quiero puntitos porque se me dificulta ver. Ah, sí, acá le tenemos varios tipos. Sí, a mí me interesa uno que sea un poco más cómodo, que no sea cuero porque el cuero siento que me que me lastima, el metal también. Entonces el cliente ya va a decidir. Va relajado, va tranquilo, se muestra muy abierto. Algunas opciones. Puede mostrármelo. Sé que tienen varios colores, en varios estilos. ¿Cuál es la estrategia de venta que vamos a aplicar en este caso? Primero, presentar el producto o el servicio sin tantos tecnicismos o con palabras demasiado complejas. No es necesario. Usar ejemplos también y casos prácticos. Enlistar los atributos por encima de los de la competencia y usar chascarrillos o bromas sencillas. ¿Por qué? Porque ese tipo de cliente relajado lo permite. Entonces, al momento de atender, le vamos a decir. Sí, ese reloj es muy, muy práctico. Acá usted ve prácticamente los números y se fija acá, le marca la facha. No vamos a andar con tanto tecnicismo. Luego, sí, hay personas que lo han llevado y me dicen que sí, que lo prefieren así porque logran ver bien. Nosotros acá tenemos este reloj en este valor. La competencia lo tiene, pues, u otras tiendas lo tienen en ese precio. Nosotros le vamos a regalar por la compra del reloj este estuche para que usted lo guarde cuando usted no lo utilice. Y aparte, pues, de eso también, si usted así gusta, también le damos el mantenimiento. Si usted está cercano a cada lugar, le podemos dar el mantenimiento cada vez que usted venga. El mantenimiento es por aproximadamente seis meses. Ah, sí, me gusta. Le va a decir el cliente. Sí, es que mire, es que sí lo necesito con números grandes porque fíjese que ya no logro ver bien. Ah, sí, veo que tiene lentes. Una pequeña bromita. Ah, pues, sí, ya lo había notado, ¿verdad? Entonces, hacer esa interacción con ese tipo de cliente, pues, sí, se puede. ¿Por qué? Porque el cliente, pues, es muy relajado. Veamos este otro tipo de cliente. Este otro tipo de cliente es un cliente que llega rápido, así como muy apresurado y la atención quiere que sea muy breve, no extenderse mucho. Este tipo de cliente es el cliente impaciente. Ante este tipo de cliente, pues, hay que ser prácticos. La forma de cómo atender la estrategia de venta, hay que ser prácticos al momento presentado el producto o el servicio. Hay que mencionar siempre los atributos y responda con súper, súper, súper rapidez, pero no va a estar. Hola, ¿qué tal? Si fíjese que vengo por un reloj porque necesito, pues, ya el mío ya está un poco dañado, entonces yo lo necesito. Ese es el que me gusta. Mire, ¿qué tal y cómo está? Mi nombre es fulanito de tal. Ajá, sí, mucho gusto. ¿Me puede mostrar el reloj, por favor? El cliente se muestra un poco impaciente porque no lleva mucho tiempo. Cuando usted note esto, por favor, no se extienda, no se extienda, sino que sea lo más breve y puntual. Ah, acá tenemos estas opciones. Usted me indica cuál es la que más le parece. Este trae los números muy grandes. Este tiene tanto de garantía. Este el valor es de tanto. Este es de cuero. Este es de metal. Ah, este. Mientras usted le va dando la opción y los atributos, ya el cliente está tomando su decisión en su mente porque es un cliente que va súper rápido. Inmediatamente él toma la decisión. En ese momento usted va respondiendo las preguntas con rapidez. Ah, mire, pero este me dijo que tenía seis de garantías. Sí, me dice. Sí, ok. Esa me dijo que me entregaban un estuche por el reloj. Sí, ok. Está bien. Mire, ¿me puede hacer por favor y facturar aunque me cobre más para la garantía porque la necesito, pero necesito también el estuche? Ah, ok. Inmediatamente. Permítame, ahorita le hacemos el cálculo. Sí, en ese momento. Acá le facturamos. Puede pasar usted a caja cancelar. Ok, muchísimas gracias. Mucho gusto. Muy amable. Se terminó la estrategia de venta. Es así como pues debemos de actuar. Esta es la primera entrega con los tipos de clientes y las formas de atención. Si ustedes desean más información y profundizar más la atención al cliente en sus negocios. No duden en contactarnos. PH. Asesoría empresarial y educativa tiene demasiadas ideas, demasiados, ya me mole así, beneficios que usted puede obtener. Y el diagnóstico pues es completamente gratuito. No se preocupe. Nosotros llegamos con todo gusto a su negocio. Recuerde que la mejor inversión es que usted tenga bien a sus clientes y los atienda de la mejor manera. Porque sabe que es más difícil andar buscando clientes que tener una muy buena relación con el actual. Lamentablemente pensamos que la inversión en capacitación, en formación del talento humano, en consultorías estratégicas, de mercado, de finanzas económicas, pensamos que es demasiado cara, demasiado elevada. Créame que no es así. Perdamos esa conceptualización errónea. Y desde luego PH está al servicio para que usted pueda mejorar todo aquello que en su negocio pues así lo desee. Así que bueno, nos vemos en el próximo segmento y la próxima entrega. Espero que se les haya servido muchísimo. Y repito, si ustedes desean muchísima más información y no dudes, no dude en contactarnos. Dejamos por ahí nuestros enlaces, nuestros contactos. Y por favor, no olvide exactamente suscribirse, compartirlo, activar la campana para las notificaciones. Si ustedes quieren dejar un gracias muy especial, créanme que será muy, muy bienvenido por parte del equipo de PH. O si ustedes se quieren unir también a nuestro canal, pues háganlo de corazón. De verdad se los digo y se los agradezco. Esto es para ustedes y especialmente para ustedes. Y recuerden que cada uno de nuestros videos, si no se encuentran por ahí, si ustedes quieren que hagamos un video de su emprendimiento, pues son completamente gratuitos. Así que igual, nos vemos en el próximo segmento. Y saludos. Muchos besos equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!